Hola familia, llevamos mucho tiempo sin hacer un video juntos y queríamos hacer esto hace mucho tiempo El reto se llama ¿Qué tanto me conoces? A medida que vamos haciendo las preguntas, vamos acumulando puntos Voy a ganar yo Si respondemos bien, un punto para la persona que respondió bien Si respondemos mal, un pastelazo ¿Quién va a arrancar? ¿Piedra, papel o tijera? Ok, 1, 2, 3, piedra, papel o tijera Ay, no, no quiero, no quiero Ok, vamos Amor No, ya va, ya va ¿Cuál es el segundo nombre de mi mamá? Judit ¿De verdad? Si, no Ay, gloria a Dios ¿Cuál es mi color preferido? ¿En serio? Sí El azul El azul Si era el azul Siempre fue el azul Es el verde, mi amor Amor ¿Cómo va a ser el verde? Siempre fue el azul Nunca ha sido el azul Ok ¿Cómo se llama la primera guitarra que yo me compré? Mis fans lo saben Si tú eres mi fan y me amas, tú tienes que saber Nina ¿Cuál era? No La morena No 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 Yo iba a decir la morena Esto es horrible la verdad Sí que lo es Ok, vas ¿Cómo se llama la peli que hice con Rick Switherspoon y Sofía Vergara en español? Eh En español no Claro No, la película no se llama Sí, claro Se llama Hot Pursuit No, pero en español No, tú ¿Por qué en español? Porque así fue mi pregunta Yo me la vi en inglés No Se llama Se llama Se llama Espérate un momento que yo sí sé cuál es Ok Se llama Ay, pero yo me acuerdo más como Algo de la fuga Ay, espérate un momento Lo Locas en fuga Hot Pursuit Te voy a dejar Fue Estaba muy cerca Fuga Locas en fuga Soy muy lejos Estás muy cerca Dos 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 Fugas No No, no, no Había fugado bien Dos Dos locas en fuga No, mentira Si eran Dos locas en fuga Si De los que tengo ¿Cuál fue mi primer tatuaje? Tengo dos opciones No, no tiene dos opciones Ni que tuviera 27 tatuajes Puedo decir dos opciones Ay, claro Primero les voy a decir Y después decido No, no, no No Ay, ahorita te di muchas opciones Y muchas Pero amor Es o el de la espalda O el que tienes de la morena En la pierna Y la respuesta correcta es Eh El de la pierna Ay Huepucha Ok ¿Cuál es el segundo nombre de mi abuela? Ay, eso es una barbaridad Claro que no Eso es de tu abuela Sí Eso es horrible Yo te lo he dicho Ay, tú no me lo has dicho Claro que te lo he dicho Mercedes Muy bien, amor Sí Ay, amor Sí, era ese Sí, claro Vamos 2-1 Ganando Camilo Esto de ser el mejor novio De los dos es muy difícil Es que mis preguntas Están muy, muy fáciles Tú sí tienes que saber esto O sea, donde no lo sepas Wow Wow, requete wow ¿Cómo se llama la ciudad Donde viví Antes de vivir en Bogotá? Montería Sí ¿Tú por qué sabes? Me lo has dicho ¿Qué es lo que más me enoja? Tanto que no me deja dormir A ver Ah, que Esa sí la sé Esa sí la sé Cuando no te aviso que llegué a algún lugar Cuando estoy por ahí No Yo creo que ¿Cómo que no? ¿Qué eran los mosquitos? No, que me calienten la cama ¿Eso? Claro Claro que no Te veo horrendo, amor Te amo ¿Me veo horrendo? Sí, un poquito ¿Por qué? Nombre tres canciones Que yo haya cantado En el Factor XS Ok, ok Ok Coleccionista de canciones Corazón partido Y... Espérate Espérate, espérate Tu recuerdo Y no me las he visto No Amor, tú no me dejas ¿Cómo se llama Mi perrita que se murió Hace poco Que es la mejor amiga de Nicki Hace poco no fue Ay, no Sí, sí, sí Vicky Amor, yo me merezco en esto Dame el perdón Concédeme tu perdón Bueno, bueno ¿Por qué ahí? Es horrible eso que me estás haciendo Perdón, pupi Es horrible Yo no te voy a acordar de esto Yo hice buceo En República Dominicana Y Mau y yo Nos encontramos con una barracuda ¿Cómo se llamaba la barracuda? François Esa era mi arma secreta Esa era mi... Mi alma bajo la manga Amor, yo me acuerdo de todo lo que tú me dices François ¿Cómo te voy a acordar de François? François ¿Cuál es mi versículo preferido? Amor Es el más fácil No voy a decir el número y el nombre del capítulo Ok, no, no tiene que ser el número Me está metiendo para la nariz Déjame dar dos ¿Puedo decir dos? Con la Biblia lo gorda que es Tanto amo... Tanto amo a Dios a su hijo Que Dios... Ese no es Esa no es Amor, la digo siempre El amor todo lo... No Ese es el mío Me equivoqué con el... No, me equivoqué con ese Tengo una oportunidad más El señor es mi pastor Nada me falta Todo lo puedo conquistar Que me fortalece ¿Cómo? Todo lo puedo conquistar Yo dije el Cristo que me fortalece ¿Cuál? No ¿Cuándo mi amor? Ahorita ¿Ahorita? ¿En qué año me gané yo el factor X? En el 2007 ¿Por qué hice esa pregunta tan boba? ¿Cuál fue la fecha de la primera vez que me dijiste te amo? Bueno, ya clavo la canción ¿Cómo acordás cuál es la fecha? Amor El 30 de junio Sí, declaramos ya empate ya Y yo que juraba que las mías estaban buenísimas Tienes que decirme dos canciones de mi segundo disco El segundo es... ¿Tú sabrás cuál es ese? ¿Gráfico de sentimientos, no? No sé ¿Culpable? Sí Habrá una canción que se llama ¿Tráfico de sentimientos? Bueno, ahí sí ¿Cuál fue la fecha de nuestro primer beso? ¿Me puedo equivocar? ¿Por cuántos días? Por dos días Por seis ¿Dos? El 15 de abril Sí, sí pones tu primer beso el 15 de abril Mi amor, me fui el 17 No, el 17 El 17 es nuestro aniversario Bueno 15 de abril, 15 de abril Nos besamos El 12, mi amor ¿Tú me dijiste? ¿Ya te damos tanto? No sé ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con mi autoestima? Ok Ay, me asusté Por esos días, por el 12 de abril o algo así Fuimos a comer paleta Y yo me comí una paleta que era mi paleta preferida Que sigue siendo y que será por siempre Yo me acuerdo que la tuya fue de mangoviche Así que si tú no te acuerdas de la mía Quiere decir que no me amas tanto Tiene que ser exacta Como yo la pediría Si la pedías de otra manera, a mí no me va a gustar Ok, ok Solamente me gusta la mía Una paleta de yogur De frutos rojos Subierta en chocolate blanco Gracias, amor ¿Cómo te vas a acordar de eso? Vida, ¿tú te acuerdas de la mía? Pero es mangoviche Manggoviche es mangoviche Salud, mi amor Amor Complete Ojalá pudiera ir volando a tu ventana Darte un beso en la cara Acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llenarte de caricias ¿Y qué más? Y que me despertara ¡Sí, que te despertara! Amor, no me puedo hacer eso Amor, sí te lo mereces No, no, es muy diferente Amor, te lo mereces Tú no la cantabas bien Vos te equivocabas No ¿Cómo te vas a olvidar de mi canción cumbre? Mi obra cumbre ¿Cuál es mi jugador preferido de la selección argentina? Es demasiado evidente Pues lo digo siempre Le dedico tweets A Messi Romero ¿Romero? Sí, mi amor Tú amas a Messi Es Messi Acuérdate Messi, mi amor A ti te encanta Messi Dime una cosa Es una cosa que me da muchas ganas de vomitar Cuando muertes la caca del huevo Aparte esa me la dijo tu mamá Que la dijera ¿Qué serie has visto casi cuatro veces las nueve temporadas completas? Eh, yo sé cómo se llama ¿Cuántas oportunidades tengo? Una ¿Dos? Una Termina como en Il Voy a decir las que sé que no son Terror en Amity Bill No es No T-Hill Tampoco es Kill Bill Amor, agalén No, es que sé cuál es Vale One T-Hill Y es catapunches Te lo dijiste Te lo prometo ¿Cuál es mi cantautor favorito? Jorge Drexler ¿Cuál es el nombre de uno de mis aijados o aijadas? Güey, ¿sí? Salomo ¿Sí? ¡Sí! ¡Bien! ¡Terminamos! ¡No! ¡No termines conmigo, Evaluna! ¡Yo no vuelvo a hacer eso! ¡Y el ganador es! ¡Chao, amigos! ¡Chao, amigos del mundo del internet! Gracias por verme ganar Ganarle a Camilo Echeverry ¡No! ¡No! ¡Amor! ¡Y nos vemos a la próxima! ¡Eso no te vale! ¡No, amor, amor! ¡Yo no me merezco! ¡Amor! ¡Chao! ¡Finito! ¡Finito! ¡Ya! ¡Eso es súper pegajoso! ¡Qué malas ideas son! ¡Ay! ¡Este no se quita nunca! ¡No se quita!